Este es un libro que hice a pedido de la editorial con motivo de los 50 años del movimiento que se cumplieron el 1 y 2 de mayo del año pasado. El movimiento se fundó en Córdoba, su primera reunión fue en la ciudad de Córdoba hacia fines de 1967, 1 y 2 de mayo del 68 en el hogar sacerdotal, que se reunieron 27 sacerdotes, 13 diócesis. Pero el segundo encuentro se realizó aquí, en Colonia Carolla, el 1 y 2 de mayo de 1969. Fue el primer encuentro donde ya no era representante de regionales, sino que era la participación de 80 sacerdotes de 27 diócesis de todo el país. Acá, en esta casa, en estos ámbitos, bueno, y allí se establecieron las coincidencias básicas, es decir, aquellos puntos que estábamos de acuerdo en cuanto a la interpretación de la realidad que vivía el país y América Latina y cuál tenía que ser la postura de la Iglesia y la línea de acción respondiendo a esa realidad. Ese fue el esquema de todos los encuentros. Mirar la realidad primero y después ver qué esa realidad nos reclamaba a nosotros. Bueno, este fue el momento en que se establecieron las coincidencias básicas. Una frasecita, el movimiento surge a partir de la adhesión, primero de 270 sacerdotes, después de más de 400, a un mensaje de 18 obispos del tercer mundo que habían estado en el concilio y que en 15 de agosto de 1967 leyendo el concilio y esa lectura que yo les hice de que el concilio era para nivel universal, no se había hablado a nivel latinoamericano, los obispos dicen, en el concilio no hay una lectura del tercer mundo, de Asia, África, Oceanía y América Latina. Nosotros queremos expresar esa realidad, esa situación que vive el mundo, las dos terceras partes del mundo padecen hambre y la otra tercera parte es la que concentra el poder económico y social. Esto se contradice, se contrapone con el proyecto de Dios, lo que les decía yo de América Latina. Entonces, nos adherimos a ese documento, le mandamos una carta a él del Cámara, que había sido uno de los firmantes, a partir de ahí, los que firman dicen, che, juntémonos a ver qué hacemos con esto. Bueno, se reúnen primero, ahí en el hogar sacerdotal, en la Rioja 546, y se decide organizar este encuentro en Colonia Carolla. Y así hay seis, hasta el sexto encuentro, Movimiento Dura, de 1968 hasta 1973, que es el último encuentro nacional donde se plantean muchísimas cosas. Uno solo es en Santa Fe, los demás son en San Antonio de Arredondo, con una gran participación, una gran diversidad, un gran intercambio de opiniones, un gran respeto entre los puras, que tenían como las primeras comunidades cristianas, diversas posiciones teológicos eclesiales y diversas posiciones políticos ideológicas, que se fueron elaborando a lo largo de todos esos años. Por estas tensiones internas, porque muere Perón y se desorganiza la sociedad en Argentina y crece la situación de inestabilidad y de enfrentamiento, toda la sociedad en su conjunto, como que entra en una etapa de digregación y de separación, de miedo y de autoprotección. Eso les pasa a los puras del movimiento. Eso mismo, como a cualquier institución y organización. A partir de entonces no se reúne más. Ayer ya lo decía, ¿qué pasa cuando una organización como cualquier otra tiene su comienzo, su desarrollo y normalmente termina su ciclo? Ese fue el ciclo del movimiento que hubiera seguido su camino si no hubiera sido porque interviene nada menos que una nueva y terrorífica dictadura militar. Entonces ya el movimiento como tal no se organiza más. Después, cuando viene la democracia, empieza a haber formas de reencuentro, de laicos, de monjas y de curas de distintos nombres. Hoy, uno de los nombres es curas en opción por los pobres. Pero no tiene la dimensión, ni la envergadura, ni la cantidad que tenía en aquel momento. Es otra la forma que tenemos que repensar la Iglesia. Ya no va a ser tanto a través de los curas que se levanten, se expresen, sino es a través de todo el pueblo de Dios en su conjunto del que formamos parte todos nosotros. No somos los responsables de los curas de responder a los desafíos de la Iglesia y de la sociedad. Somos todos en ese conjunto. Del movimiento, como no era un movimiento que defendía sus propios intereses, sus propias convicciones, no era eso, quedan esas cosas que yo les mencioné. Puebla lo asume, Aparecida, Santo Domingo se tira para atrás, Aparecida lo retoma un poco, los episcopados y en América Latina nada que ver con los episcopados que había en el 68 con Medellín. La Iglesia, después del Concilio Vaticano II, ya desde Pablo Seto, tuvo que empezar a ponerse a la defensiva, empezó a ver una involución, un retroceso a nivel universal de la Iglesia. La Iglesia Argentina tampoco se destacó mucho sobre estas cuestiones. Bueno, hoy estamos en esta etapa en que se nos da una señal. Todo esto está en el libro, porque el libro se refiere a los primeros años, 68, 73, 74, y después retoman en 2003 hasta el 2019. pongo un contexto internacional, latinoamericano y nacional, tanto de la sociedad como de la Iglesia, para entender los fenómenos que se dieron, particularmente en la Iglesia, a través de documentos del movimiento. Después, la segunda etapa, el segundo momento, hasta el final del libro, lo mismo. ¿Cuál es el contexto nacional, latinoamericano e internacional? Tanto para la sociedad como para la Iglesia, los nuevos desafíos que se plantean y los compromisos que tenemos que asumir ahora. Muchas gracias.